Sí, sí, ya venimos viendo desde el lunes, desde el fin de semana en realidad y daba buen clima el domingo al menos y ya a partir de ayer y hoy dan lluvias sábado y domingo. Por lo tanto mañana al mediodía se va a hacer una reunión con los productores. En este momento va a haber una reunión con los productores para comentarles la situación y mañana al mediodía se va a hacer una reunión y se va a definir a ver qué es lo que se va a hacer porque hay muchos factores en juego como los artistas, como los productores que hacen una inversión muy fuerte, así que estamos en eso. ¿Una de las posibilidades es postergar la fiesta? Sí, sí, claro, claro. Esa es la variable que estamos teniendo en cuenta siempre y cuando sea aceptada por los productores, que los artistas puedan venir la próxima fecha, así que bueno, por eso es que se está estudiando bastante todo. Uno imagina que para ustedes como organizadores también, digo, postergar o que la fiesta no se realice debe ser algo muy difícil. Sí, sí, imaginate que ya están todas las carpas armadas, eso ya se alquila por el 8, 9 y 10, una carpa, el sonido y está casi todo instalado. Por lo tanto hay que hablar con los proveedores, a ver si cobran una multa, a ver si nos cobran hasta la semana que viene o si nos bonifican, sí, hay mucho. ¿De postergarse sería una semana? Ahí no lo sé. ¿Dependerá de los artistas? Sí, sí, depende mucho de los artistas. En realidad el salame una semana aguanta, pero ya dos semanas hay que ver lo que dicen los productores también. Más allá de eso, ¿se sigue adelante con lo que es la promoción en distintas localidades? Sí, sí, mañana voy a estar en, voy a Canal 7 a promocionar la fiesta, existe la posibilidad de ir a C5N en estos días también y bueno, recorriendo municipios, ahora vamos a ir a Luján y a Rodríguez y bueno, y en eso estamos, sí. Esperando que no llueva. Sí, esperando, pero bueno, el pronóstico dice lo contrario, así que vamos a ver cómo se resuelve.